Y llegó la cumbia, con el sabor ¡Esto es lisa! Desde que te fuiste, media consentida Desde que tú te fuiste, se acabó mi vida Porque ya no hay nadie como tú, que me ponga bien loco de pasión Se acabó la mecha de tu amor, y ahora muero solo en depresión Llora corazón, llora de dolor ¡Ay! Canta corazón, canta mi dolor ¡Esto es lisa! Desde que te fuiste, media consentida Desde que tú te fuiste, se acabó mi vida Porque ya no hay nadie como tú, que me ponga bien loco de pasión Se acabó la mecha de tu amor, y ahora muero solo en depresión Llora corazón, llora de dolor ¡Ay! Canta corazón, canta mi dolor Porque ya no hay nadie como tú, que me ponga bien loco de pasión Y se acabó la mecha de tu amor, y ahora muero solo en depresión Llora corazón, llora de dolor ¡Ay! Canta corazón, canta mi dolor ¡Ay! Canta corazón, canta mi dolor